Las instituciones invitadas son el Instituto Panamericano de la Ciudad de Panamá, el IPA de David, la Unidad Pedagógica Calderón Guardia, la Selección de la Asunción, el Técnico San Marcos de Tarrasú y el ICE UNESCO. Esta es la quinta edición del torneo que estamos desarrollando en este momento, es el quinto año y lo hemos tratado de hacer como una forma de promover un deporte poco tradicional acá en el Cantón. A pesar de que tenemos ya bastante tiempo de trabajar en bolígola, aproximadamente 13, 14 años, es la quinta vez que decidimos organizar un torneo en el cual incluimos básicamente colegios que están iniciando este tipo de actividades. Este 17 y 18 de septiembre se han estado realizando los encuentros internacionales a partir de las 8 de la mañana en el Liceo Sinaí. Esta actividad se realiza con el apoyo del Ministerio de Educación Pública. Para la tercera edición invitamos a alguna gente de nuestro país hermano Panamá y resulta que fue muy exitoso. Esta vez más bien esperábamos gente no solamente de David, que es la delegación que tenemos por acá en este momento, sino también de Panamá Centro, de la Ciudad Panamá. A última hora no pudieron llegar, pero nos prometieron que para la sexta edición el próximo año van a estar por acá. El voleibol de playa no es muy conocido y uno de los objetivos es promocionarlo. Es una modalidad interesante y el torneo brinda oportunidades a los jóvenes de competir, no solo con equipos de la región, sino a nivel internacional. La modalidad, lo que quisimos nosotros poner en práctica acá, se trata de jugar cuartetos. Normalmente el voleibol de playa se juega en parejas y el voleibol de piso, el voleibol que se juega en gimnasio se juega en sextetos, seis jugadores. Acá juegan cuatro contra cuatro porque la cancha es un poquito más pequeña y se juega con reglas de piso. Entonces se quitan la regla de playa y se juega como si fuese normal. Generalmente pues no, porque no tenemos instalaciones de este tipo en muchas de las instituciones que vienen o tal vez en ninguna. Entonces no se practica tanto, es una modalidad que se practica mucho en países europeos o en el norte, en Estados Unidos, en Canadá durante la época de verano. No hay muchos lugares que tienen canchas con arena aptas para estos torneos, pero aquí Eliseo Sinaí cuenta con una y sirvió de escenario para estas competiciones tan importantes. Gracias por ver el video.